Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Judith Eva Barsi. Ahí arriba en la que están en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Judith Eva Barsi nació el 6 de junio de 1978 en California, Estados Unidos. Judith nació más específicamente en la ciudad de Los Ángeles. Era la única hija del matrimonio conformado por Joseph Itzvan Barsi y María Virovacs de Barsi. Los padres de Judith también son protagonistas de este caso, así que veamos un poco de su historia previa a los hechos. Joseph Barsi nació en Hungría en la década del 30. No se sabe demasiado acerca de su vida en este lugar. Para mediados de 1950, con todo el conflicto que estaba ocurriendo en Hungría con la Unión Soviética, Barsi tuvo que emigrar del país hacia Estados Unidos. Si bien primero pasó por algunos lugares de Europa, finalmente decidió quedarse en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos llegó a Nueva York con una mujer que había conocido en Francia. Ahí tuvo su primer matrimonio, en el cual tuvo dos hijos y terminó en divorcio debido a los problemas con el alcohol y la violencia que ejercía sobre su esposa e hijos. La verdad es que Barsi nunca logró adaptarse del todo a la vida en Estados Unidos. Le costó mucho dominar el idioma. La mayoría de las veces se burlaban de él por su acento. Además, él tenía un sueño, el de convertirse en un artista musical. Tocaba la guitarra y cantaba. Pero esto nunca fue una posibilidad. Más bien debía ganarse la vida haciendo diferentes trabajos, entre ellos el más regular, el de plomero. Luego del divorcio, Barsi abandonó cualquier contacto con sus hijos y siguió su vida como si nunca hubiesen existido. Y así continuó frustrado por todo lo que le pasaba. Mientras que sus problemas con el alcohol eran cada vez peores y se convirtió poco a poco en una persona mucho más violenta. A finales de la década de los 70 es que conoce a María Virovacs en una cafetería donde María trabajaba en Los Ángeles. María y Barsi tenían muchas cosas en común, principalmente que ambos eran de Hungría y habían emigrado a los Estados Unidos en la misma época. María tenía el sueño de convertirse en una gran actriz, pero también le fue difícil adaptarse a la vida en Estados Unidos y terminó trabajando como camarera. Estas coincidencias hicieron que ambos se entendieran, al menos en lo que era su vida en Estados Unidos, ya que en su país de origen llevaban vidas muy diferentes. María provenía de una familia acomodada, mientras que Joseph de una familia de clase baja. Por esto, justamente porque su padre estaba ausente, Joseph sufrió mucho bullying durante su infancia y adolescencia. De ahí comenzó a afrontar estas situaciones y heridas tomando alcohol, cosa que, como pasaba en su anterior matrimonio, en ocasiones lo ponía violento. Pero claro que María no sabía nada de esto cuando recién se conocieron. De hecho, él hacía el esfuerzo de, básicamente, ocultar todo lo que fuera su vida pasada. Luego de conocerse, entonces, se enamoraron el uno del otro. Y al poco tiempo de comenzar a salir, se casaron. Fue así que para mediados de 1978 nació la primera y única hija de la pareja, Judith. Ahora, Judith era, según todas aquellas personas que llegaron a conocerla desde pequeña, una niña muy dulce y cariñosa. Eso, a pesar de que su padre no era el mejor ejemplo. Aún así, ella era muy feliz. Se mostraba muy afectuosa. En un principio, el matrimonio no sufría mayores problemas, aunque el alcoholismo de Barsi nunca disminuyó. Durante los primeros años de vida de Judith, la familia vivió en un departamento bastante chico, mientras Joseph trabajaba de plomero. Y como les venía diciendo antes, María, por su parte, en un momento de su vida, antes de tener una familia, había querido ser actriz. Había soñado, por momentos, convertirse en una estrella. Y, estando en Los Ángeles, se encontraría con una oportunidad interesante. Mientras tanto, Judith recibía clases de parte de su madre sobre actuación y canto. También algo de baile. Para así, poder prepararla. En ningún momento, de todas formas, se habla del maltrato. No parece ser que María estuviera obsesionada porque su hija triunfara. Pero sí quería que supiera actuar y cantar por si en algún momento comenzaban a audicionar. Pero, hasta ese punto, Judith era todavía muy pequeña. Sin embargo, la vida de la familia Barsi cambió rotundamente en 1983, cuando Judith tenía apenas 5 años. Ella le llamó la atención a un productor de televisión que la vio mientras patinaba en una pista de hielo. Dio la casualidad de que, en ese momento, estaban haciendo el casting para una propaganda en el mismo lugar. Y esta persona justo vio a Judith y le interesó. Una de las características que más llamó la atención del productor fue la estatura y la contextura física de Judith. Ya que, aunque tenía 5 años, aparentaba ser mucho más pequeña. Como si tuviera 3. Esto es importante porque es una gran ventaja a la hora de grabar. Ya que darle indicaciones y controlar a una niña de 5 años era mucho más fácil que a alguien de 3. Judith finalmente consiguió el papel para esta propaganda, de la cual estaban haciendo el casting en ese lugar. Y fue la del Donald Duck Orange Juice. No fue la única vez que participó con esta marca. Había hecho tan bien su papel que la volvieron a llamar. Como sucede con muchos famosos, Judith primero salió en diferentes comerciales. Y fue así como comenzó una carrera en el mundo de la televisión y el cine. Los primeros papeles que tuvo fueron para comerciales donde Judith interpretaba a una niña mucho más pequeña de lo que en realidad era. En muy poco tiempo, la pequeña Judith grabó decenas de comerciales. Siendo incluso la cara de una de las cadenas de hamburguesas más conocidas. Pronto comenzó a tener pequeños papeles en series de televisión o películas para televisión como extra o papeles secundarios. La carrera de Judith como actriz creció a pasos agigantados. En menos de 4 años formó parte de más de 20 producciones entre series y películas. Siendo una de las más reconocidas su papel en Tiburón 4, La Venganza. Esto de la famosa saga de películas de tiburones. Con su creciente popularidad y participación en películas, Judith estaba generando una gran cantidad de ingresos para su familia. Se estima que para 1986, es decir, a sus 8 años, estaba generando unos 100.000 dólares al año. Unos 230.000 dólares de hoy en día. Lo cual era ideal para la familia, ya que María había dejado de trabajar para cuidarla cuando nació. Y antes de ser descubierta, Joseph había perdido su trabajo por ir borracho. Definitivamente necesitaban ingresos extra. Y lo que hacía Judith era mucho más de lo que requerían para vivir. Entre las películas y series en las que apareció en su lamentablemente corta carrera, Están las siguientes. Fatal Vision, Kids Don't Tell, Do You Remember Love, There Were Times Dear, Eye of the Tiger, Destination America, Slamdance, Jaws the Revenge, A Family Again, The Land Before Time y All Dogs Go to Heaven. Estas últimas dos probablemente las conozcan más que las otras, así como también Jaws, La Venganza. Porque son sus papeles más destacados, además de ser los más conocidos en general. The Land Before Time es esa película de dinosaurios que probablemente la mayoría de ustedes conoce. Me parece porque es un clásico en dibujos animados. Y Todos los perros van al cielo es la última película que hizo en su carrera antes de morir. Y de hecho, tiene una dedicatoria a ella. Uno de los papeles más famosos de Judith fue dar voz al personaje Ducky en el original The Land Before Time. Cuando se le preguntó al respecto en una entrevista, ella declaró que de todos sus papeles de actuación, tanto de acción en vivo como animados, Ducky era su favorito. El Sullivan Bluth Studio estaba tan cautivado por la actuación de Barsi como Ducky, que llevó a Don Bluth a contratarla como la voz de Anne-Marie en All Dogs Go to Heaven, su último papel. Y de hecho, desde ahí aparecían cada vez más planes para hacer diferentes cosas con ella. Es decir, tenía toda una carrera por delante. Todo este éxito que vivía le permitió a la familia comprar una casa más grande donde vivir cómodamente. Por otra parte, esta ventaja que tenía en la actuación pasó a ser un problema en su vida cotidiana. Realmente Judith no crecía como los demás, y para eso estuvo bajo tratamiento de hormonas. Aunque no se puede decir que mucho haya cambiado. Más allá de eso, le estaba yendo muy bien en su carrera. Realmente era una niña con mucho futuro en ese momento para la actuación. Si bien, en cualquier circunstancia normal, esto sería motivo de felicidad y alegría, porque además, según lo que vi y lo que tengo entendido, a Judith le gustaba actuar, para Joseph Barsi esto significaba un gran daño para su ego. Él, que había sido despedido del trabajo por borracho, no podía concebir que su esposa y su hija lo estuvieran manteniendo. Y menos que menos que estuvieran ganando tanta plata. Además, recordemos que también en un momento tenía el sueño de ser famoso, o de al menos dedicarse a la música. Así que se lo tomó muy mal y comenzó a tener una actitud despectiva con su hija. Tanto era el enojo que le tenía que la gente a su alrededor lo había empezado a notar. Los vecinos lo veían acusar y castigar a Judith sin razón alguna todo el tiempo. Y pronto se puso peor. Es por esto que comenzó a amenazar y maltratar física y psicológicamente tanto a Judith como a María. Se volvió muy agresivo y comenzó a abusar del alcohol aún más. Desquitaba su frustración, más que nada en María, quien no sabía que él era así. Y la realidad es que Joseph siempre había sido violento, solamente sabía esconderlo. Sus amigos, que se encontraban en otros estados donde había vivido previamente, lo sabían. Pero claro, María no conocía a ninguno de estos. En su primer matrimonio, Joseph también había sido muy violento y había empezado a golpear a su esposa Clara. Pero el motivo de su separación no fue ese, sino que ocurrió en el momento en el que Joseph comenzó a abusar físicamente de sus hijos. Ahí Clara decidió que se tenía que ir. Ella se mudó y él la siguió hasta California pidiendo que no lo dejara. Pero Clara sabía que debía separarse de él por el bien de su familia. Así que le dijo que no. Joseph era demasiado violento. Previamente había amenazado con quemar la casa donde vivían y a toda la familia adentro. Así que esta vez, cuando fue rechazado nuevamente, le tiró una sartén a la cara a Clara, dejándole un ojo morado. Después de esto, los dejó en paz. O más bien decidió simplemente ignorarlos. Al irse a vivir solo a Los Ángeles, jamás mencionó a la gente que conoció ahí nada sobre su pasado. Tampoco sabían lo violento que era. Las únicas personas que sabían de su comportamiento eran sus familiares. Y las amenazas que les hacía eran claras y explícitas. Les decía a su esposa e hija cosas como, les voy a cortar la garganta o voy a incendiar la casa con ustedes adentro. Lo mismo que le decía a su expareja. Y a sus conocidos de Los Ángeles se les había empezado a mencionar que mataría a María. Cosa que por alguna razón, como suele pasar, se tomaron a broma porque claramente no pensaban que sería capaz de algo así. Más bien lo habrían tomado como un comentario de enojo. Bastante feo, pero imposible. A María, como les dije, la amenazó con quemar la casa y le mostró cómo lo haría. Le dijo también que podría matar a Judith y quitarse la vida él mismo para que ella quedara sola, experimentando toda la culpa. En varias ocasiones, tanto Judith como María manifestaron los abusos y agresiones que sufrían. Ellas para nada, pero para nada, se quedaron calladas al respecto. María le decía a sus amigas como si fuera lo más casual del mundo. Lo mencionaba todo el tiempo. Ella intentó hacer denuncias a la policía, pero como no presentaba lesiones visibles, le recomendaron que no siguiera con la denuncia. Le decía a sus amigos y gente cercana que Joseph era un borracho agresivo. Como por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños de 8 años de Judith, cuando faltó, ella le explicó a la gente que preguntaba dónde se encontraba que Joseph se había quedado dormido por haber tomado tanto. Las cosas se tranquilizaron por un momento después de la visita de la policía a la casa de la familia por una llamada de auxilio de María. Si bien le dijeron que no tenía marcas, así que no podían hacer mucho por ella, al menos Joseph se tranquilizó un poco porque ella había tenido conflictos con la policía por tomar tanto. Esto era a tal punto que lo habían arrestado ya algunas veces por manejar alcoholizado. Así que no quería tener más problemas con el alcohol. Joseph dejó de tomar, pero siguió siendo bastante violento. Él parecía odiar a su familia, pero tampoco quería que se alejaran. Esto lo llevó, en una ocasión, a guardar una carta enviada a María de parte de su propia familia, en la cual le decían que debería volver a Hungría para el funeral de un familiar recién fallecido. Él pensó que si se enteraba que podía irse bajo la excusa de un funeral, ni María ni su hija volverían. Así que no tengo la certeza porque no se informó en ninguna parte que haya encontrado, pero él ocultó la carta y, al parecer, María nunca se enteró de esto. Todo para que no se fuera de la casa. Por su parte, Judith comenzó a tener problemas de comportamiento. Actuaba de manera impulsiva. Se arrancaba los pelos o tenía ataques de rabia y ansiedad. Estos ataques le agarraban también mientras grababa. Y pese a que tanto ella como María contaban explícitamente todo lo que sufrían, la mayoría de las personas nunca hizo nada. Ambas le decían a sus amistades lo que les ocurría cuando estaban en casa junto a Joseph. Y el maltrato con el tiempo había escalado demasiado. Tanto que Judith también recibía castigos físicos muy fuertes. Y en ocasiones, Joseph llegaba a golpearla tan fuerte que le hacía sangrar la nariz. Una de las últimas oportunidades en las cuales mostró que era violento fue cuando ambas se estaban yendo a grabar Joss, The Revenge, lo cual se hacía en Las Bahamas. Esto del viaje y de verlas felices por irse lo puso furioso. Así que entró en la habitación donde Judith estaba preparando su ropa, le puso un cuchillo en el cuello y le dijo que si ella y su madre no volvían del viaje, le cortaría la garganta. En el set de Joss, María se hizo algunas amigas a las que les comenzó a contar lo que vivía. Ellas preocupadas le dijeron que no volviera a la casa, que estaba bien, que se escapara. A lo que María les contestaba que lo haría, pero al final siempre volvía al mismo lugar. Después de unas cuantas veces de decirle esto y ver que no hacía caso, simplemente dejaron de prestarle atención. Sin embargo, la realidad no es tan fácil. No era simplemente irse de la casa y ya está. Para María, esto de dejarlo de irse implicaba muchas cosas. Después de terminar con lo que tenían que hacer en la grabación, las chicas viajaron a Nueva York a visitar al hermano de María, a quien no habían visto en años. De hecho, en realidad, Judith no lo conocía. Y una vez ahí, sin realmente saber cómo, Joseph la llamó. Habló con Judith por teléfono recordándole lo que le había dicho antes de irse. Ella le contó todo a su madre, lo del cuello, lo de que le iba a cortar la garganta, e inmediatamente partieron de vuelta a su casa. María claramente no quería estar ahí, pero por una u otra razón tampoco se podía ir. Mientras tanto, Joseph comenzó a salir con otras mujeres, a tener novias. Pero, de igual manera, se negaba a separarse de María. Así que ella, cansada del comportamiento de su esposo, decidió dejar de cuidarse, de cuidar su imagen, intentando alejarlo, dejar de cuidar la casa, de limpiar, a tal punto en que todo se volvió un desastre. La casa estaba en condiciones deplorables y Joseph no hacía nada. María quería que él se fuera, que un día decidiera marcharse con uno de sus amantes y que finalmente las dejara en paz. No quería dejar su casa, quería que él se fuera. Sus vecinos, que veían todo esto y que sabían lo que estaba pasando, más o menos, le decían que se podían quedar con ellos el tiempo que fuera necesario. Pero ella se negaba. Estaba decidida en hacer que Joseph se fuera solo. Mientras tanto, el comportamiento de Judith, Enset le llamó la atención a su agente, quien la hizo tener una sesión con un psicólogo, quien finalmente pudo ver que era una niña abusada. Lo cual logró que se contactara a los servicios sociales en busca de proteger a la menor. Le fue entonces asignada a una persona para llevar su caso, pero María le dijo que de momento tenía un plan y que estaba bajo control. Ella había estado alquilando un departamento del cual Joseph no tenía idea. María y Judith pasaban un buen tiempo ahí mintiéndole sobre trabajo, diciendo que estaban haciendo alguna cosa relacionada a eso y simplemente pasando el día ahí. Dicho esto entonces, el trabajador social dejó el caso confiando en que María iba a mudarse a este lugar, lejos de su esposo, y que se iba a divorciar. Y la verdad es que María lo estaba haciendo. Se estaba mudando muy despacio y muy de a poco como para que Joseph no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero un día, el 10 de julio de 1988, Joseph la siguió hasta el departamento en una de sus mini mudanzas. María, al llegar al complejo y ser confrontada por su esposo, le dijo que simplemente estaba dejando unas cajas de una amiga que se estaba mudando y le había puesto sus cosas en el auto para llevar. Joseph en ese momento le creyó y volvieron a su casa. Pero esto no importó, porque para entonces él ya sabía de esta dirección nueva. Así que si de un día para el otro las chicas desaparecían, él se daría cuenta de que podrían estar ahí. Ese lugar ya no era seguro. María quería irse, pero no quería perder la casa, quería quedarse con lo que habían ganado. Después de todo, ella y Judith habían estado trabajando años para llegar a ese punto. No quería divorciarse y que Joseph se quedara con todo su esfuerzo, sin hacer nada. Así que ahora se había empezado a rehusar a irse de la casa. Ella sabía que Joseph era violento. Quizás imaginó tener que soportar algunos golpes más, no que realmente llevaría a cabo las amenazas que le había hecho antes. Y es así, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Estos suceden entre el 25 y el 27 de julio de 1988. Durante la mañana del 25 de julio, Barcy y María tuvieron una discusión. Ese día Judith tenía una audición para un papel como voz de un personaje de una caricatura, pero no se presentó. Y es que Barcy no dejó salir a María y a Judith de la casa, ya que estaba enojado por la discusión. Esa noche esperó que María y Judith se durmieran. Ingresó a la habitación de Judith y le disparó en la cabeza, matándola al instante. María se asustó al oír el disparo e inmediatamente fue corriendo a la habitación de Judith. A mitad de camino fue interceptada por Barcy, quien nuevamente disparó a quemarropa en la cabeza de María. Durante los siguientes dos días, Barcy se quedó dentro de la casa con los cadáveres de su esposa y su hija. Hasta que finalmente, el 27 de julio, prendió fuego los cadáveres y se suicidó de un disparo en la cabeza. La policía fue alertada de que algo raro estaba pasando en la casa de la familia la misma mañana en que Barcy se suicidó, ya que un vecino escuchó el disparo y lo llamó. Cuando se hicieron presentes en la casa, descubrieron la horrenda escena que Barcy había dejado. Durante las siguientes semanas, la policía inició las investigaciones y llegaron a determinar que ningún tercero había participado de los crímenes. Y que todo había sido parte de un plan homicida-suicida perpetrado por Joseph Barcy. Luego de su muerte, dos producciones en las que había participado Judith fueron estrenadas. La tierra antes del tiempo y Todos los perros van al cielo, en las cuales participó como actriz de voz. Y la verdad es que ahí termina la historia, ya que no hay nada más que añadir. No hubo más consecuencias para nadie, porque el culpable se mató. Joseph había amenazado públicamente a su esposa. Le había contado a sus amigos lo que quería hacer. Las dos víctimas también le habían contado a todo el mundo y aún así no se pudo hacer nada. Y podríamos decir que se hubiera evitado si se hubieran ido de la casa dejando a Joseph solo. La verdad es que eso hubiera sido una buena decisión, pero para nada asegura que la historia hubiera terminado diferente. Sin la protección necesaria, Joseph era libre de seguirlas a donde fueran, así como lo hizo con su anterior matrimonio. Una vez que ella se fue a California con sus hijos, él la persiguió hasta allá. Judith en más de una ocasión pudo ser salvada. Por el trabajador social, por los amigos de su familia que la dejaban estar en su casa, pero nadie hizo el suficiente caso. Ella incluso le dijo a una pareja amiga de la familia que la solía cuidar, que no quería volver a su casa por las amenazas de muerte de su padre. Y aún así la dejaron ir. Pero bueno, no tengo nada más que decir, hasta acá llegamos con el video. La realidad es esa, no se hizo nada. Así que bueno, díganme qué opinan ustedes y si conocían a esta actriz, si conocían alguna de sus películas, si las vieron tal vez cuando eran más chicos. Yo recuerdo esas películas de cuando miraba la televisión de chiquita. Especialmente la de Los perros van al cielo. Pero evidentemente no sabía nada acerca de la trágica y triste historia de Judith. Hasta acá llegamos, acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.